Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Hombre, evidentemente, subiendo la luz lo que está subiendo, una señora que no es que gane 300.000, es que pretendía ganar 450.000, porque esto es retribución fija, variable, beneficios que incluyen seguro de vida, fondo de pensiones, seguro médico, pagos en especie, un pastizal en un organismo que ciertamente es privado, pero el que tiene encomendado la casación de los precios, la fijación del precio final que acabamos pagando los consumidores cuando acaba esa subasta tan maravillosa que nos está provocando que se infle el precio pues hasta en un 70% del kilovatio hora con respecto a hace un año. Rubén, ¿es verdad que la factura eléctrica ha subido casi un 35% en los primeros días de julio? Sí, ha subido más de lo que subió en junio y creemos que es menos de lo que va a acabar subiendo cuando acabe este mes, un 35%, 22 euros para el usuario medio, y si no hubiera bajado el IVA, hubiera subido más de 30. O sea, la bajada del IVA coyuntural de estos meses ha amortiguado en 8 euros y pico ese incremento para un consumidor medio. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar ya a actuar contra las eléctricas, contra los beneficios de las eléctricas, contra esas empresas que en tres meses se ganan 2.000 millones de euros netos alegremente. Hay que intervenir en la subasta y luego la gente que no tiene capacidad para ahorrar o los que no tienen ni tan siquiera capacidad para pagar la factura, hay que buscarle fórmulas alternativas con descuento, un bono social, pero un bono social de verdad, no el que nos tienen acostumbrados los últimos gobiernos, sino un bono con un descuento del 50% del que se pueda beneficiar millones de familias. Rubén, ¿se puede afirmar que la fuerte subida por ahora de la tarifa se ha comido ya lo que sería la bajada del IVA? Prácticamente, hay días en concreto donde vemos que el precio con el IVA al 10 es el mismo o superior que el que teníamos hace unas semanas con el IVA al 21. No es totalmente acaparada ya la subida con la bajada del IVA, no es totalmente, pero nosotros no descartamos que tengamos un agosto donde se le hayan tragado de sobra, hayan jugado con los números para que al final esto de la bajada del IVA sea menos recaudación para el Estado y más dinero de margen de beneficio para las eléctricas, con lo cual el gobierno tiene que atacar por otras vías y además reformar los impuestos para que empresas como estas, para que empresas como las energéticas, tengan que pagar muchísimo más dinero para contribuir a financiar la educación, la sanidad, etc. Rubén, por cierto, hay novedades, creo, decías, sobre esas camisetas con una diana que se hicieron con Pablo Iglesias, tenías novedades que contarnos porque hicisteis una denuncia, creo. ¿Qué ha pasado? Denunciamos en abril, camisetas donde aparecía la imagen de Pablo Iglesias ensangrentado, en una diana, temporadas de tiro al marqués, el buen comunista es el comunista muerto, mensajes de ese tipo que suponen una incitación al odio y podríamos incluso decir que a la violencia, por motivos claramente ideológicos. El Ministerio de Consumo se sumó a nuestra denuncia ante la Fiscalía, entienden que hay una posible vulneración del artículo 510 del Código Penal, que es el que tipifica los delitos de odio, y la Fiscalía Provincial de Madrid ha entendido que efectivamente así es. Ha denunciado hace pocos días, no hace todavía ni un mes, que ha presentado denuncia ante los juzgados de Madrid y ya hay una instrucción abierta, ya está en fase de diligencias previas en un juzgado de Madrid, por tanto, a los responsables de esa tienda ultraderechista, que se llamaba Esto es España, el dominio web lo han cerrado, pues pueden acabar imputándolos por ese presunto delito. Rubén Sánchez, Consumidores de Facua, gracias por atendernos, muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo.